Nuestras habituales secciones y para ello recibo a mi colega Yanir Flores, locutora de información, a quien le doy la bienvenida y las buenas tardes, Yanir. Buenas tardes, Giselle. Un placer volver a compartir contigo en esta emisión de martes. El cordial saludo también para todos los amigos que siempre nos siguen a través de la televisión Gran Mense. Hoy traigo novedosas propuestas también para nuestro canal. A las 12 y 45 estará llegando la primera vez en la historia, un paquete nuevo de programación que estará haciendo alusión acerca del origen del ferrocarril. Y a las 5 de la tarde podrá sintonizar Diario de Familia que estará tratando el tema acerca de las modas. Propuestas importantes para este día y también tendremos la sección de objetos extraviados y por supuesto no podría faltar la sección para nuestros pequeños de casa con la sección infantil que esta tarde estaremos ofreciendo. Gracias, Yanir, por estos adelantos. Nos vamos a encontrar dentro de poco. En solo minutos aquí en Frecuencia 12. Buenas tardes. La temporada ciclónica comenzó el pasado 1 de junio y se extiende hasta el próximo 30. de noviembre. Mucha atención acapara el ciclón, el huracán Beril. Y qué bueno, qué bueno tener información de primera mano con Ezequiel Cadrelo Corría, jefe de pronósticos del Centro Provincial de Meteorología, a quien tenemos aquí en nuestro estudio para conocer los detalles. Ezequiel, bienvenido. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Primeramente quisiera hacer una pequeña explicación de lo que hablamos hace una semana aquí, lo dijimos, con una temporada muy activa, con posibilidades de que transmitan esta situación varios ciclónicos tropicales continuamente. ¿Por qué digo esto? Porque pueden llegar, hay modelos que indican 30 organismos tropicales. Los modelos de nosotros, los modelos nacionales, 20. Creo que por ahí está la situación. ¿Qué pasa? Hay una situación ahora compleja. Compleja, les diría yo, porque arroja mucha incertidumbre la situación del huracán Beril. ¿Por qué? Porque todos los modelos que subieron están pensando en el anticiclón. Eso tiene, desde el punto de vista meteorológico, la situación que los hace que se acerquen o se alejen. ¿Qué está pasando? El sistema como tal ha seguido subiendo. Es decir, los modelos han seguido cambiando. Y esto nos da la medida que nada se puede asegurar. Porque hay una cosa muy importante a tener en cuenta también. Cuando el sistema como tal toca tierra, la fricción de la tierra lo disloca. No lo deja coger el rumbo exacto que ellos tienen. Ejemplo de esto pasó con él. Chocó con Jamaica, rebotó y afectó a Grama. No lo debió afectar. Ejemplo también, en el 2012 tuvimos a Sandy. Afectaba a Grama directamente. Chocó con Jamaica y afectó a Santiago. ¿Viste? Que nada está escrito. En este momento nada está escrito. Pero bueno, con la herramienta que hay hoy. A las 11 de la mañana, sus vientos máximos sostenidos son de 260 kilómetros. Es un super huracán. Y con una dimensión amplia. Es decir, un espectro de acción muy amplio. Esto da la medida que nosotros no escapamos a esa situación. También se mueve en un rumbo de oeste a noroeste. Es decir, 45 grados. Si pasa al sur de Jamaica, la afectación para Grama, sobre todo zona montallosa y costera, sería menos. Pero si pasa al norte de Jamaica, la situación sería un poquito más. Es decir, que hay que prepararse. Hay que prepararse porque no podemos darnos el lujo. Mañana, a las 8 de la noche, es decir, 5 horas de la noche, ya estaría entrando a esa zona de ahí. Ya estaría entrando a Grama, específicamente en Grama. Que es lo que nos dice la medida de que tenemos que seguir avanzando en la preparación de qué es lo que viene. Por si acaso. De todas formas, va a haber lluvia fuerte en las costeras montañosas. Va a haber inundaciones costeras. Es decir, factores importantes. Y vientos entre 40 y 60. Y rachas superiores. Es decir, que aunque usted diga, no, eso no es tanto. Pero una racha de viento por encima de 100 a 120 kilómetros. El devastador hace daño mucho a la zona porque el que ha ido a Cabacú y esa zona de Iquero, casi todas las casas son de zinc o de cosas que son muy volátiles para los ciclodores tropicales. Todo lo parece indicar que esa es la situación en estos momentos. De que Grama va a ser afectada con la periferia del sistema como tal. Toda esa zona de Pilon, Inuquebre, Medialuda, Campechuela. Vale, hasta Campechuela. Una cosa, es casi, yo estaba en el 2005, pasó casi lo mismo con el DEN. No le estoy metiendo miedo a nadie, pero es para que la gente dice, no me lo ha avisado. Tiene 24 horas todavía para que tome las medidas pertinentes a esa zona de Iquero. Ya acá en la parte norte de Grama puede haber lluvias que pueden ser numerosas. Pero lluvias no significativas como en las zonas montañosas y costales. Lluvias que pueden ser intensas en esa zona. Ahora, un detalle, miren, este no es Bering, este es otro sistema que se está formando. Que viene atrás de Bering, todavía no ha llegado a categoría de tormenta tropical. Pero el sistema, mira, amenaza a Grama y prácticamente a Cuba. Hay que ver en los próximos días qué desarrollo logra este sistema como tal. Es decir, que los modelos sí dan muy próximo a Grama o sobre Grama, este sistema. Mañana seguiremos observando, viendo qué posición tiene y tomar medidas. Porque es decir, no escapamos, si escapamos de Bering, viene otro atrás. Es decir, que hay que tomar las medidas bien tomadas. Bueno, aquí lo vemos, un poderoso huracán, categoría 5, 260, recordar que categoría 5, 250, el mínimo, está en 260. Muy pocos vistos, Andrew, Sandy, categoría 4, el Dénica, categoría 4. No llegaron a la categoría de este sistema como tal. Cualquiera que aprecie esa zona, cuando pase por Jamaica, afecta a la provincia de Grama completa. Con lluvias que pueden ser fuertes e intensas, sobre todo en esta zona. Eso es lo más importante que yo quiero recalcar y volver a reiterar. Tenemos tiempo todavía, son 24 horas, a pesar que el sistema nacional, porque es Grama sola, la que puede tener esa incidencia. Porque después va a ser una incidencia que va a afectar a Yucatán por la cuña anticiclónica. Pero ya esos son otros factores. Pero bueno, hasta ahora sigue subiendo el sistema y queda menos de 24 horas. Eso es lo más importante. Bueno, ya usted lo escuchó. Hay que tomar todas las medidas pertinentes porque ciertamente, como decía ese cliente, es que no es para asustarle, pero sí para estar preparados porque, esperemos, no suceda lo peor. Pero por si acaso, hay que estar atentos a la trayectoria de Beril, que como ya escuchábamos, es categoría 5. Es un huracán categoría 5, ¿no es así? ¿Ese quién? Sí, permítame un momentito. Se me queda un detalle. Las inundaciones costeras. Ahí puede haber un deseo costero por penetración del mar en toda esa zona. Porque va a haber fuerte maradada. Es decir, la navegación ahí es prácticamente imposible ya casi a partir de hoy. Es decir, porque eso, y después, para que retornara a su posición inicial, demora tiempo. Tiene una gran ventaja que se desplaza rápido, a 35 kilómetros, y esto hace que el sistema se vaya rápido. Pero bueno, no obstante eso, es así. Muchísimas gracias, Ezequiel, por toda la información ofrecida con respecto al huracán Beril, que ya usted escuchó la información de primera mano con Ezequiel Cadrero, jefe de pronósticos del Centro Provincial de Meteorología. 24 horas tiene para prepararse, sobre todo esas personas que residen en la zona costera y montañosa de nuestra provincia. Nosotros vamos a hacer una pausa y seguimos en Frecuencia 12.